Y seguimos aquí en Espacios, pero antes de las Pascuas yo decidí hacerle un regalo a mi compañera, nos adelantamos. La gente de Tello trajo los huevos de Pascua con la mejor combinación, el más rico chocolate con el mejor helado. Así es, así que ya saben, ustedes también pueden buscar en todas sus sucursales también los huevos de Pascua rellenos con helado que son únicos. Exactamente, ya saben, les damos una primicia. A partir de hoy en Tello van a poder hacer sus pedidos de los huevos de Pascua rellenos con helado que son la mejor opción para estas Pascuas. Como ya saben, Tello, el apellido de helado. Así es. Bueno Renzo, ¿esto me lo quedo yo? Se lo quedo. Perfecto, me lo llevo entonces. Y ahora sí entonces presento esta nota porque es la despedida de Renzo de Buenos Aires del Buff Week que nos trajo toda la nueva temporada. Y esta vez también estuvimos con Vero Mendoza desde Buenos Aires que es la maquilladora que estuvo a cargo de todo el Buff de la marca Natura. Así que quédense con nosotros porque Renzo nos sigue trayendo lo último de esta temporada, otoño-invierno 2013 desde Buenos Aires. Y estamos aquí con Verónica Mendoza. Ya la están conociendo, ya la conocieron porque la pusimos en los adelantos. Y la verdad que sos la maquilladora exclusiva de este Buff 2013. Correcto. La maquilladora oficial del Buff Week 2013. Y otros tantos. Y otros tantos más. Bueno, contanos cómo es trabajar con tantos desfiles en esta Semana de la Moda. Mirá, para mí es apasionante porque amo lo que hago y es un desafío cada desfile que me encanta. Y bueno, buscarle el estilismo justo para que la pasada sea impecable y que todo esté acorde a la ropa y al gusto de cada diseñador. Y que después pase esto, que explote el escenario, es como grandioso. Bien, pero ¿y cómo, digamos, para que la gente por ahí sepa el Buff? Vos tenés una charla con los asistentes de los diseñadores. ¿De qué se trata esto? Yo, previamente al Buff, tenemos tres días, todo con reuniones con cada diseñador o marca, que nos juntamos los de pelo y make-up. Y ahí hacemos como el estilismo que después vamos a replicar en Buff. A veces los diseñadores vienen con texturas, con imágenes, con colores y se crea. Y a veces vienen con la campaña y te piden que le hagas lo mismo. O sea, hay un poco de todo. Y por ahí yo sé que no les gustan estas preguntas, pero ¿qué es lo que se viene para este año, digamos? Porque sé que no les gusta hablar de una tendencia, pero siempre algo nuevo viene. Mirá, Natura está lanzando unas sombras dúo alto brillo en colores muy intensos y brillosos que vienen a transformar el otoño-invierno en mucha luminosidad. Dejamos este otoño-invierno tan apagado y tan mate para darle iluminación y frescura a los rostros. Y en cuanto a bocas vamos a ver una tendencia muy acertada hacia los tonos vinos, ciruelas, rojos oscuros, varias bocas imponentes y cuando la boca está en primer plano vas a ver ojos más iluminados, con mucha máscara, por ahí un rubor y nada más. Y cuando hay protagonismo en los ojos, bocas desnudas. Vamos a hablar de ella que está a punto ya en el próximo desfile. Nosotros estamos con una modelo que es la protagonista de este desfile porque es también la que participa en la campaña y ella representa al Fauno que tiene un protagonismo especial. Hicimos con un maquillaje intenso, ojos negros rasgados, con carácter, con un delineado negro en los ojos. Y todas las que acompañan esta pasada, que es la de Milce Benites, son rostros bien hidratados, como bien, como oleosos. Y hay todo un arti, un video y todo que acompaña esta pasada interesante que no se tienen que perder. Muchísimas gracias Vero y muchísimas gracias a la gente de Natura que nos permitió estar aquí en el Bafuic. Natura es el maquillaje oficial del Bafuic apoyando no solo a lo que es en cuanto al maquillaje, sino que haciendo mecenazgo con diseño de autor, así que estamos con todo en el diseño y la moda en Argentina. Muchísimas gracias. A vos. Si querés bajar de peso o si almorzás en tu lugar de trabajo, tenemos un plan para vos. Delivery Light. Especialistas en alimentación sana y nutritiva. Desde hace 6 años, tu mejor opción. Hacé tu pedido en Avenida Salta 761 o al 422 2285. ¡Suscríbete a la ,ve un nombre abuela, Llegamos Renzo al final de un programa más de espacios Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las semanas Y muchísimas gracias a la gente que nos hace ver bien todas las semanas Como la gente de Guevara en la colección de Penguin Además a la gente de Bárbara por las zapatillas y los zapatos Y a Home Estética Masculina por cuidarme todas las semanas Bueno yo le agradecer a Sarcani también por los zapatos A la gente de Heroína por este conjunto de Rapsodia Muchísimas gracias a los accesorios de I Love You Al maquillaje de Paola del Campo para la señora Ana Anzorena Y por supuesto toda la semana les quiero agradecer hoy a María Que me peinó para Fem Peluquería Bueno dicho todo esto nos vemos la semana que viene Así es nos volvemos a encontrar ya saben el próximo domingo A las 20 horas por aquí por Canal 12 de CCC Si no en Youtube nos buscan y nos van a ver en cualquier momento y cualquier día Así es ponen espacios y pueden vernos así que ya saben Nos volvemos a encontrar entonces el próximo domingo por supuesto aquí En espacios Subtítulos en la難ación Adiós ¡Gracias!